Muy buenas noches, bienvenidos a CNN Prime. Sabemos lo que pasó, pero más que nunca no tenemos la menor idea de lo que va a suceder tras la victoria de Donald Trump. Sabemos que aunque el 63% de los votantes creía que no estaba calificado para ser presidente de Estados Unidos, uno de cada cinco de ellos que tenían opinión crítica igual votaron por él, o más bien contra Clinton. Porque lo sabemos, mientras surgió un fuerte voto rural y voto de clase obrera blanca a favor de Trump, no se revivió al mismo nivel la coalición demográfica multietnica que llevó a Obama a la victoria. Latinos, mujeres y afroamericanos no replicaron con Hillary el apoyo de 2008 o 2012. Pero lo que no podemos predecir ni imaginar es cómo va a ejercer Trump la presidencia. ¿Hará las pases con los republicanos? ¿Llevará a la práctica ese discurso de campaña xenófobo y misógino? Imposible predecir a quien ha reescrito las reglas de la política norteamericana, rompiendo cada una de ellas. Imposible saber si va a construir el muro con México, si impedirá el ingreso de musulmanes de países sospechosos o desechará tratados comerciales. Pero ahora, a diferencia de lo que ocurre normalmente, muchísimos en Estados Unidos y el mundo esperan que no cumpla varias de sus promesas de campaña que se alzan amenazantes. Ya vimos que al menos una parece haberse retractado. Intentar que se encarcele a Hillary Clinton, a la misma que por lo bajo llamó desagradable, ayer pidió agradecerle el servicio que ha hecho a su país. Hoy, en CNN Prime.